Dos núcleos de Vila Martín de Valdehorra, Robledo, con 10 habitantes en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística, y San Vicente de Leira, con 72 habitantes, permanecen incomunicados totalmente desde las 10 y media de la mañana del lunes. Las fuertes lluvias de los últimos días están detrás de la crecida del Arroyo Pereanes, que dañó el paso de la carretera que lo cruza, obligando al Consejo a cortar el tramo al tráfico. Esta infraestructura es la única vía de comunicación de las citadas localidades, al llevar cortado el principal acceso a San Vicente varios años. La incomunicación podría resolverse en las próximas horas, si los técnicos de la deputación y de la constructora Valdiorresa Cobal dan el visto bueno a colocar dos planchas para soportar el paso de turismos. Esta actuación sería ejecutada con carácter de urgencia e iría seguida por la construcción de un paso que diseñó el organismo provincial con el asentimiento de la Confederación Hidrográfica Miñosil, que está incluido en el proyecto que resolverá definitivamente el problema de este tramo de carretera, este último pendiente del visto bueno del organismo responsable de la cuenca. La firma de un convenio con el Consejo Vila Martínez dejó en manos de la Deputación Provincial el mantenimiento de la carretera, aunque ésta posee titularidad municipal. El acuerdo no incluye la ejecución del proyecto definitivo, por lo que ahora rubricarán la cesión temporal de la vía. Las nevadas anunciadas a partir de 400 metros de altitud complican aún más la situación, pues un tramo de la única vía de acceso a San Vicente, una pista forestal, está a más de mil metros.